Chistierras cabrón Debes de conocerlas cabrón si vienes cada año Un pinche güey Cada año Vamos a ir a esta pinche cerro cabrón Nos vamos a matar cabrón Salud Salud, pero con todo No mames Lo tienes que subir al Face Todo al Face ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No mames ¡No mames! ¡No mames! ¡Me vale padre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es verdad que se le ocurre! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me van a hacer reír! ¡Ya! ¡No mames! ¡No mames!